Y ahí me mandamos, a Carlos Farid, Rafael Ángel, Farid Armando y Farid Yolá, conmigo Faro. Ay, me cansé de decirte, volvamos y el orgullo te va a matar Después tú me dijiste, no hay nada, ya todo pudo terminar De una manera cruel, me dijiste, me ibas a olvidar Quiera tanto el dolor, que en mi vida presencia de ti Ya no importa mujer, hoy si quieres buscame un rival Que me orgullo dirá, lo que hiciste frente a frente de mi Si no me importa un besito en la boca Todo mis cosas y me ilusiono en otra Si no te importa un besito en la boca Todo mis cosas y me ilusiono en otra Si me amaste yo también te amé Si mil besos me diste, te di Por tu culpa mi adiós te diré Aunque triste la pase para ti Si no me importa un besito en la boca Todo mis cosas y me ilusiono en otra Si no te importa un besito en la boca Todo mis cosas y me ilusiono en otra A mi hermano José Manuel Pichón El hijo de los yaílas, año 11 Para Lidia, Esteban y Carolina Rojas ¿De qué sirven juntarte palabras? Si hoy dicen que ese fue mi error Si pronto me olvidaste, no es nada Porque otra gana mi dolor Sobre tanto por ti, que en mi orgullo te quise encontrar Y hasta reconciliar Yo te dije, pero no te importó No me cuesta decir Que a tu vida vas a experimentar Los que puedan llegar Y te pidió que aceptar Y te pidió que aceptarme por Dios Si no te importa un besito en la boca Todo mis cosas y me ilusiono en otra Si no te importa un besito en la boca Todo mis cosas y me ilusiono en otra Si no te importa un besito en la boca Si no te importa un besito en la boca Si no te importa un besito en la boca Todo mis cosas y me ilusiono en otra Si no te importa un besito en la boca Todo mis cosas y me ilusiono en otra Si no te importa un besito en la boca Todo mis cosas y me ilusiono en otra Si no te importa un besito en la boca Todo mis cosas y me ilusiono en otra No te importa un besito en la boca Todo mis cosas y me ilusiono en otra Todo mis cosas y me ilusiono en otra